Bailar esta bachata, mi amor, ven a mi lado corazón Baila conmigo suavemente, toda mi vida te busqué Eres mi sueño de mujer, mi sueño de mujer Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata, bailar esta bachata Bailar esta bachata es lo que me desata Contigo a mi lado, lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata Hola bonita, ich steh auf deinen Look Keine Designer, doch jeder hier guckt Rot sieht die Lücken, sie passen zum Kleid Lieb deine Kurve, bachata der Vibe Baby, te quiero, denn du schaust nicht auf Dinero Andere Frauen interessieren so mich zero Komm auf dein Body, nicht klar Gesicht wie ein Hollywood-Star Lass es die heißeste Sommernacht sein Der Baki fabrikt uns Molokko mit Eis Du, du und ich, wir vergessen die Zeit Schluchst zu den Hüften, weiß jeder Bescheid Yeah, jede Bewegung ist wappelmente Rhythmus im Blut, gar die Yente Hoffe, dass mit dir der Abend blende Ven a mi lado, corazón Ven a mi lado, corazón Baila conmigo, so abrikt uns Baile conmigo, so abrikt uns Baile conmigo, so abrikt uns Por mi vida te busque Baile conmigo, so abrikt uns Por mi vida te busque Eres mi sueño de mujer Mi sueño de mujer Bailar esta bachata Es lo que me desata Contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Bailar esta bachata Bailar esta bachata Bailar esta bachata Es lo que me desata Contigo a mi lado Lo único que quiero es bailar Lo único que quiero Bailar esta bachata Bailar esta bachata Vámonos K1 Cristóbal Baila esta bachata Baila esta bachata